Raza, bienvenidos a un capítulo del Barbómetro El día de hoy estamos en Magnum Barber Studio Estamos acá en la vista hermosa Entonces vamos a ver que tal nos atienen El lugar se ve muy chingón por dentro Entonces ahorita se los vamos a presentar Quédense, esto es El Barbómetro Bueno Raza, aquí estoy con Mario en el chino Vamos a empezar el servicio en Magnum Barber Studio Entonces quédense aquí Entonces tiene 3 meses esta Barber Si, apenas vamos empezando Pues obviamente ya todos los Barberos que tenemos aquí En la barbería si ya tenemos una trayectoria un poco larga Entonces aquí como por ejemplo yo a veces Si tengo mucho jale A veces es de que le digo a los clientes Sabes que, si te urge el plano Puedes pasar con este barbero Y yo sé que te va a tener bien Y pues todo es chido ¿verdad? Si, si, pero es como todo En tal ramo casi todo se conoce No wey, no sabes como te vas a topar a alguien en algún lado A nosotros nos gusta hacer lo más posible para encontrar buenos Barberos que duren Porque ahorita ya, es como tú dices Este, en 6 meses a veces toca 5 Barberías siendo un Barbero Y pues así nunca Yo siento que nunca te va a ir bien Tengo clientes que conozco aquí a toda la familia Donde me van recomendando con la familia Viendo al abuelo, al primo, al tío A todos ya los conozco Lo chido, ya vienen con más confianza porque ya saben que estoy vacunado Si, de hecho si Pues entonces eres menor de 29 Si, de hecho si 26 años todo bien Muy bien Ahora más que antes porque pues ahora ya hay más tutoriales en Youtube Ya ves más en Instagram Ya tienes más de dónde De dónde ver, de dónde aprender Luego empiezas a practicar obviamente Pero yo creo que sin la práctica voy a estar bien, o sea Yo creo que lo que más necesito es practicar Si Si, también de hecho nos tocaron Tres clases de clientes Los que se transpilaron solos Los que se lo dejaron largo, sin forma Y los que se raparon, o sea Ya llegaron muchos allá que están vacunados y todo viene Arreglame todo el despapalle que me hice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no No, no es que la vida No, no No, no No, no 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!